Voy a cantar una historia más Quiero vivir, por tu culpa ando borracho Pero como soy muy macho, también te mando a volar Como quisiera que tú me dieras, no lo creería en lo que estás haciendo Ando bailando, ando cantando y mi alegría es muy natural A estas horas tú que pensabas que ya estaría casi muriendo Yo no estoy loco como tus locos que por amores acaban, mejor Bailo, 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 esta musiquita no voy a desperdiciar Mejor, bailo, 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 y tus falsos besos se me van yendo a volar Mejor, bailo, 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 esta musiquita no voy a desperdiciar Mejor, bailo, 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 y tus falsos besos se me van yendo a volar ¡Sí! ¡Cómo no! Voy a cantar una historia más de esas diamones que hieren Para banear una canción de esas que hay como duelen Voy a platicar aquí nomás de amores que hoy voy a ir por tu culpando borracho Pero como soy muy macho también te mando a volar Como quisiera que tú me dieras, no creerías lo que estás haciendo Ando bailando, ando cantando y mi alegría es muy natural Para estas horas tú que pensabas que yo estaría casi muriendo Yo no estoy loco como otros locos que por amores acaban mal Mejor, bailo, 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 esa musiquita no voy a desperdiciar Mejor, bailo, 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 y tus falsos besos se me van yendo a volar Mejor, bailo, 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 esa musiquita no voy a desperdiciar Mejor, bailo, 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 y tus falsos besos se me van yendo a volar Aquí nomás, aquí nomás, aquí nomás